Doña Mercedes Mejiba, una vez más se da cita aquí en estos encuentros empresariales del CIRC, Centro de Estudios Turísticas y que además ellos son los patrocinadores oficiales desde hace ya tiempo. Mercedes, buenos días. Buenos días. Bueno, recién casi llegados de Madrid todos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha sido? Ya te voy a preguntar porque como nos vimos en alguna ocasión, pero bueno, no sé cuál ha sido tu balance de este FITUR 2016. Para nosotros es muy, muy positivo. Hemos hecho los contactos con turoperadores y con cadenas hoteleras con las que estamos trabajando y que seguimos fomentando y teníamos que estar como todos los años, ¿no? No solamente ha sido positivo para VitaSani, sino también para el grupo Vita, al que pertenece Sani. Y bien, ¿cuáles son los patrocinadores oficiales, como he dicho yo antes, del CIRC, no? Sí, este año también. Estamos muy integrados en la ciudad de Marbella, nos sentimos parte de esta ciudad. De hecho, nuestro hospital es el hospital de referencia de Marbella. Tenemos muchísimos pacientes de aquí y seguimos integradas en el CIRC de empresarios, ¿no? Seguimos formando parte. De hecho, yo formo parte del CIRC de la Junta Directiva. Soy vocal. Como empresaria, todo el grupo empresario que se reúne siempre, pues, se aprenden cosas nuevas, siempre hay iniciativas y cosas que pensar en ellas, ¿no? Es muy enriquecedor, muy enriquecedor. En estos eventos siempre conoces a alguien interesante, que te ofrece algo o que tú puedes aportar y seguro que sí. Y por Vitas, que cada vez ampliáis más, tenéis ya muchísimos socios y, bueno, es increíble toda la capacidad que lleváis. Enhorabuena. Muchas gracias.